Cuando ustedes quieran, un saludo a Blanca de Courtois y con esto comenzamos la clase de hoy. Vamos a tocar algunas páginas del Códice de la UD para terminarlo y si queda tiempo también algo del Códice de Feyer Barí. Les recuerdo que el Códice de la UD pertenece a un grupo de códices que se llama ¿cómo? Códices del grupo, a ver, Mixteca, Puebla. Son códices mixtecos. Esto que están viendo es diseño mixteco. Pero estos códices del grupo Mixteca Puebla están diseñados de una forma tal que se pueden entender en cualquier lengua de Mesoamérica. De hecho, un hermano de estos que se llama el Códice Borgia, muchas personas piensan que es mexica, que es náhuatl. Incluso leen los nombres de las deidades náhuatl. Y la verdad es que estos códices están hechos con un estilo ecléctico y se puede leer en cualquier lengua, incluso en chino, si quieres. E interpretarlo como quieras, sí. La creencia de que el Códice Borgia es de origen mexica, náhuatl, es su oficial de las páginas del Instituto Nacional de México. Hay, miren, yo prefiero hablar de un estilo ecléctico, que lo mismo funciona para el náhuatl, que para el zapoteca, que para el maya, que para el que tú quieras. En lugar de decir que un códice que obviamente tiene un estilo mixteco, es náhuatl. ¿Ves? Lo que pasa es que ese códice se puede leer hasta con juego de palabras en náhuatl. Porque muchos conceptos teológicos del pasado, fuera en maya, o en zapoteca, o en la lengua que fuera, tenían un reflejo en el náhuatl, si no es que un origen en el náhuatl. ¿Ves? Les pongo un ejemplo. En el Popol Pum, se dice que los reyes quichés iban a buscar los símbolos de la realeza a una ciudad. ¿Se acuerdan qué ciudad es esta? Ellos iban a una ciudad a que los invistieran como reyes. Era la ciudad de Tula. Tula es un término, es una corrupción de un término náhuatl. No es un término quiché ni maya. Ese término entró con un conjunto de conocimiento cosmogónico, incluso a la teología quiché. Allí en el Popol Pum también se dice, se le llama a la serpiente emplumada el tolteca, otro término náhuatl. Y si siguen escarpando van a ver que muchos de los principales términos de la teología mesoamericana en general era el náhuatl. Entonces no debe extrañarnos encontrar en un códice mixteco elementos del náhuatl. Porque el náhuatl no era una lengua étnica, era una lengua común. Esta mezcla de Chilambalán y de Chumayé es de A. Meshcuk. Sí, A. Meshcuk. A. A. del maya, ¿no? A. A. H. que, bueno, que significaría básicamente, señor, Meshcuk. Curiosamente, a mí en lo particular se me hace muy parecido al nombre de México. Hay una especulación sobre que ese mesh es de la misma raíz de México. Y más aún, en el Chilambalán comenta que el Meshcuk es hijo del águila. Sí, pero la verdad es que este personaje aparece antes de la fundación de México-Tenochtitlan. Lo cual no significa nada porque la palabra mechico es anterior a la fundación de México-Tenochtitlan. Y es una palabra del grupo náhuatl, no necesariamente de los aztecas, que al llegar aquí, de los mechicas, digo. Al llegar acá ni siquiera hablaban náhuatl. Así que ni siquiera se llamaban mechicas. Pues bien, eso lo se dan cuenta, ¿no? Los mechicas llegaron del norte con otra lengua. No se podían haber llamado a sí mismos mechicas. El término mechica lo incorporaron de las lenguas del área que usaban la palabra mechico como una especie de mantra. ¿Ves? Y rápidamente, en dos generaciones, aprendieron en náhuatl y todo lo demás. Siempre se les quedó el estilo mechica de pronunciar. Pero si te lees el mismo Chilambalán vas a encontrar cinco nombres propios de grandes personajes que fueron reyes o príncipes en Mayapán. Que están expresados en náhuatl. No TL, sino T. Náhuatl. Que es una variante, un primo hermano del náhuatl. Y es la lengua que se hablaba en la época del imperio, por decir así, de Tula. Tula se extendió mucho y tenía una estructura imperial. Pues bien, eso significa que el náhuatl y sus parientes influyeron en toda Mesoamérica. Dejaron de tener una función étnica, es como el inglés de hoy. Sí, surgió en Inglaterra, pero las cosas que se dicen en inglés ya no reflejan la cultura de Inglaterra. Reflejan la cultura universal. ¿Ves? Entonces, eso pasa con las lenguas que pasan a una función ya, una lengua vinculativa de todo el territorio. Pues bien, yo pienso que los códices del grupo Mixteca Puebla fueron hechos por tlacuilos, por escribas mixtecos, para un público mayoritariamente náhuatl. ¿Ves? Eran los principales consumidores. Y entonces, me parece que eso explica cosas. No decir directamente que son de origen náhuatl porque por el estilo se ve que no lo son. Tú puedes empatar los códices del grupo Mixteca Puebla con las estelas del área de Oaxaca. Bueno, con las estelas de Oaxaca, pero no con las estelas del área náhuatl. Son muy diferentes en su estilo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de escritura ecléctica. ¿En qué consiste la escritura ecléctica? ¿Por qué se le llama así? Vamos a deslindarla por negaciones. Primero, no es una escritura fonética. ¿Qué significa esto? Que no tiene un cóndice de abecedario. Que no refleja sonido. Refleja significado. Como no refleja sonido, se puede leer en la lengua cualquiera. Se puede venir un chino y leerlo igual. Y en vez de decir, casa dice, ya. No sé si se diga ya, pero bueno. Este, y funciona igual. ¿Ves? Es decir, no refleja sonidos, sino significados. Otra característica de este tipo de escritura. Fíjense que las escrituras de Anáhuatl empezaron siendo fonéticas. ¿Quién me pone un ejemplo de escritura fonética? Eso ya es tardío, es en la época náhuatl y vuelve a ser fonético. Vuelve a ser fonético. Pero las primeras, ¿cuál fue la primera escritura? La estela de Tallahasal. La Olmeca. De Tallahasal, no. No, perdón. La mojarra. La mojarra. Bueno. No, hay una muy anterior. Una muy anterior, esa es la de 1200 a.C. Sí, que es la lápida de Cascajal. Cascajal. Bien. La primera escritura descubierta hasta ahora en Mesoamérica, ¿quién sabe? Es de 1200 a 1000 a.C. En Olmeca, según parece, todo indica que es fonética, porque tiene cosas que parecen letras o por lo menos sílabas, pero no palabras enteras. Son signos muy sencillos. Y es un conjunto pequeño de signos. 200, 300 signos. Luego, una escritura jeroglífica tiene miles de signos. Tiene un signo para cada significado. Si la escritura tiene 200, 100 signos, ya tú puedes deducir que es silábica. Porque esa es la cantidad de sílabas que hay en una lengua. Y si tiene 20, 30 signos, puedes deducir que es alfabética. Porque esa es la cantidad de letras que hay para componer las sílabas. Así que por el número de signos de una escritura, más o menos, casi al 100% se sabe qué tipo de escritura es. En la actualidad queda, se puede leer ya una de las escrituras fonéticas de Anáhuac, que es el maya. La escritura fonética describe el sonido. Junto con la escritura fonética, les voy a poner un caso aprovechando ese clan que me dices. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de escritura fonética. ¿Quién me dice una palabra Anáhuac que termina en clan? Temisitlan. Temisitlan. Oye, te me vas muy... ¿Está bien? ¿Se puede poner temisitlan? Este... Pero Anáhuac lo diría Cuau-Mistitlan. Este T es la traducción de Cuau al maya. Al maya. ¿Bien? Cuau-Mistitlan. ¿Qué era el nombre original de qué ciudad? De Tólamo. No. De Tenochtitlan. De Tenochtitlan. Es decir, dos años antes de llamarse Tenochtitlan, la nube era el nombre de Cuau-Mistitlan. Cuau, el árbol, Mish, la nube, Tino se pone en un interfijo, no tiene significado, luego no se pone. Y Tlán. Lo que actúa. ¿Qué? Entonces Cuau-Mistitlan. Esto es un álbum que lo hubiera entendido perfecto. Cuau-Mistitlan, ¿no? Que lo hubieran hecho más adornado y todo, pero esa es la esencia, finalmente. Tenochtitlan, ¿cómo lo harían? La piedra debajo. Él nos para encima y dice Tenochtitlan. Como interfijo no se pone y está acá abajo. Eso es escritura fonética. Y esta escritura refleja una lengua, no un significado. Cuando dice, por ejemplo, Tenochtitlan, bueno, puedes componer su significado si quieres, pero eso es lo de menos, es el nombre de una ciudad y ya. Estamos fregando el sonido del nombre de la ciudad. En cambio, una lengua jeroglífica tiene significados, se combina a veces con fonetas para formar unidades. Con las lenguas fonéticas de Mesoamérica, que fueron el Olmeca, el Maya, el Zapoteca Temprano, alguna más, quizás el Totonaca. Se mezcló un sistema que se llama logográfico. ¿Se acuerdan de qué consiste un logograma? ¿Qué es un logograma? ¿La palabra lo dice? Como por ejemplo el Zapoteca Temprano, el Coyote o el Coyote. Ah, eso es un jeroglífico. Ah, ok. ¿Ves? Si pones la orejita del Coyote, o un huequito, que es el que vale como un Coyote. Y aquí pones el glifo de Nesa, o de más bien, de Zahua. El Nesa sobreentiende porque es un prefijo. Aquí dice Zahua Coyote, ya saben, es Zahua Coyote. No necesitan ni poner el N. ¿Ves? Ahora, este... Estos son elementos jeroglíficos. ¿Qué es un logograma? El Teocuitra. El Teocuitra es este símbolo. Esto es un logo. Representa una idea cosmogónica. Un logograma es un logo, o un sello, de una idea cosmogónica, de una idea de importancia cosmogónica o teológica también. Es decir, va más allá de la mera composición accidental para escribir algo. No. Un logograma tiene un significado por sí. Yo, por ejemplo, separo este glifo de este, y puedo construir otros nombres. Pero no puedo separar este glifo. Esto es un logo. Por ejemplo, el signo simpático. ¿No? Ese signo es un logo. ¿Logo de qué? Del primer día del calendario, por lo tanto, de todo el calendario, de ahí del tiempo. Es un logo, es un emblema. ¿Ves? Si yo fuera a escribir una palabra, como sitlali, no usaría este para escribir sí. Usaría otro, puesto que esto ya es un logo. Entonces, sitlali lo haría como sí, lo escribo así, obviamente. ¿Ves? En otras palabras, hay que distinguir los logos como imágenes esquemáticas, que se mezclan con la escritura fonética, con otras escrituras. Les pongo ejemplo de un logo que nosotros usamos. La cruz de Cristo. Eso es un logo. Eso significa un conjunto de cosas de valor cosmogónico. Que para nosotros, el religioso, cuando se trata de culturas antiguas, lo vemos como cosmogonía, como cosmovisión. Este, les pongo otro ejemplo. A ver, en la expresión, oye, ¿cuánto? Siete, ocho, ¿no? Ocho, ¿de qué? De noviembre. Bien. ¿Qué tipo de escritura es esa? ¿Qué tipo de escritura es? Ok. ¿Cómo se lee esto? No, noviembre. Bien. Pero esto, ¿cómo lo leo? Bien. 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 Gracias.